Hola que tal gente, estoy debajo de las entrañas de la serpiente en Enkanomilla y justo en esta cascada podemos conseguir una espada que es objeto de misión. Vamos a venir a Inazuma de mientras que os lo explico. Básicamente esta espada pertenece a uno de los miembros del clan Iwakura. ¿Os acordáis de esa misión en la que fuimos eliminando uno a uno a esos miembros que eran los descendientes, los únicos que quedaban de ese clan? Que transmitían la técnica de la espada generación tras generación y aniquilamos a todo el clan todo a cambio de un cofre, valió la pena ¿verdad? Bueno pues venimos aquí, incrustamos la espada y nos van a dar este logro.